Música Me levanto de día madrugada y tengo una hambre que no vea Por mes antes me llego a la cocina, me llamo a la mechera y le doy a la vela Tu no vea, tu no vea, tú pa' ver tu meina en la nevera Con la tripa de los pies que me rojo, los pies coge la ausencia que no vea Y me se ha maquinado pa' mañana y a ver, tenés la canidera Tu no vea, tu no vea, tu no vea, tu no vea, tu no vea Después de lo menos sus coritas, cantando en la calle, panas de barnes Ahí es pa' comer, ahí es pa' comer, ahí es pa' comer Y todavía esa chica de turno viene y me pregunta si es pa' comer ¿No será pa' de ser peruina y sin cocaína, un corrabochín? ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡A recogerme la moquera! ¡Uy ya! ¡La corrente que nos vamos! Dere petite a la mañana y no te acerme si no podemos reazna Con la cuenta mi cocaína, un cocaína, un corrabochín Yando conwall león, un corrabochín. ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vaya frica a la jovena! y de tu aire que en la mañana camino de la izquierda y de tu manera con su cuenta de la mitad chico ni mi compadre me dio pa' fumar ¡La gente va a fumar! ¡La gente va a fumar! ¡Eso es lo que me trae y ellos! Cuando abrí la puerta de mi casa ¡A tu revuelto! ¡La luz va a parar! ¡Eso es el señor de la bicicleta! ¡Y desde el momento no me fue condenado! ¡Tía! ¡Esos mecheros en el aire! ¡Esos MP13! ¡Esos mecheros en el aire! ¡Vuestros patones también! ¡Que buscan! ¡Y me desperté! ¡Ay de esta pesadilla! ¡Esta va a gustito y aunque la nevera estuviera vacía ¡Y me desperté! ¡Ay de esta pesadilla! ¡Ay de esta pesadilla! ¡Esta va a gustito y aunque la nevera estuviera vacía ¡Y me desperté! ¡Ay de esta pesadilla! ¡Ya va a gustito y aunque la nevera estuviera vacía ¡Y me desperté! ¡Y me desperté! ¡Y me desperté! ¡Esta va a gustito y aunque la nevera estuviera vacía ¡Y me desperté! ¡Esta pesadilla! ¡Y me desperté! ¡Esta va a gustito y aunque la nevera estuviera vacía ¿Qué? Durmiendo la mañana 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 Durmiendo la mañana Durmiendo la mañana ¿Qué? Durmiendo la mañana Durmiendo la mañana ¿Qué? Durmiendo la mañana ¿Qué? Durmiendo la mañana ¿Qué? Durmiendo la mañana ¿Qué? Durmiendo la mañana Hey, 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 hey ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.